El siguiente fin es el cumpleaños de Carla y ella quiere que vayamos con botas, tipo mexicano acá, muy bonito, me gustó, me gustó. Yo no tengo ropa, me la paso con mallas y con playeras de Manuel, entonces acompáñenos al centro comercial a ver qué encontramos para la gran pachagona. Alejandra, ¿ya tienes tu traje para el cumpleaños de Carla? No tengo nada, mija. ¿Vamos a buscarlos? Vamos a buscarlos, por eso me prestas una blusa, porque mira, pero ahorita te voy a dar vergüenza con esta ropa. Alejandra, era una pregunta, ¿quieres ir o no quieres ir? No, toda tu vida entera. Yo también tengo estrés. Yo le digo a Alejandra, mi hija, tú estás joven, vístete con falditas, llorcitos, algo bonito. No, se viste como yo. Terminamos calándolo en los mismos pantalones. Yo no sabía que Alejandra tenía más mal gusto que yo. ¿Hemos visto calzones? No, Alejandra, no. Miren, miren el vestido que se caló. Y dijo, ay, con botas se va a ver muy bien. Terminó comprándose esa blusa y los pantalones. Alejandra, ¿a qué venimos? Vinimos a comprar ropa para el cumpleaños de Carla. ¿Qué estamos haciendo? Pisándote los pies y comprando calcetines. Todo menos. No estamos evadiendo eso, porque sabemos que tenemos muy mal gusto y que no nos vamos a encontrar nada. Amá, ¿por qué vienes al mall? Porque vine a ver a Emiliano. Ah, bueno, bueno. En lo que compro yo el atuendo, ¿tú lo cuidas? Sí, yo lo cuido. ¿Qué vamos a ir a comprar, Emiliano? ¿Qué vamos a ir a comprar? Pasando por la cabeza. La falda me quedaba bien apretada. Y dije, bueno, algo peor. Sí, sí hay algo peor. Y es esta opción. Yo no sé qué estaba pensando. Ya estaba desesperada. La verdad que no tengo ni idea de qué ponerme. Má, ¿por qué estoy tan enojada o son las cejas? Son las cejas. Y aparte, yo le pedí una macha con leche de soja. A ver, pero dígalo en inglés. Soy milk. Ajá, sí se le entiende. Y esta sí está verde. No, sí se le entiende. ¿Qué quiere hacer, Soja? Vamos a cambiarla. No está enojada. Sí estoy enojada con mis cejas. Sí estoy enojada con mis cejas. Alejandra. ¿Qué pasó? No me niése, Emiliano. Está bien hecho del baño. Emiliano. Está muy bien. Ya me cortó la aspiración. Emiliano, ¿qué opinas de que tu tía no te quiere cargar para nada? Por último, fuimos a una tienda de puras botas en específico. Dijimos, ya con unas botas, ya cualquier vestidito, pantaloncito o chor, le va a ir bien, ¿verdad? Pero aquí el problema era que Alejandra no me ayudaba a mí ni yo a ella. Siento que estábamos muy distraídas. No sabíamos específicamente cómo quiere Carla que vayamos. Me encontré estas botitas, pero se me hicieron demasiado vaqueras que están hermosas. Pero hay que ser realistas. A mí no me queda eso. Yo quiero unas más altas que me podría poner con vestido. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de cómo nos podemos vestir.